William Levy ya se reunió con toda su familia en Sudáfrica. Chale, suelta la sopa, ¿no? En este video subido por el galán cubano en la red, vemos imágenes de la ciudad del Cabo y Elizabeth Gutiérrez subió una panorámica del mismo lugar. Como ya es de costumbre, William y Eli no posaron juntos en ninguna de las fotos que publicaron en sus redes sociales. Suelta la sopa, suelta la sopa ya. Señores, ¿cómo van a posar juntos en la misma foto si alguien tiene que tomarla? Obviamente no pueden salir juntos. No, 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 no. Pero había bastante gente ahí, bueno, no estaban solos, estaban los hijos y también amigos de la película. Yo quiero mostrarles lo que sucedió justamente este fin de semana porque mucha gente está diciendo que nunca posaron juntos. La verdad es que vemos primero una foto de William con los pingüinos en Cape Town. Después vemos una foto que sube su hijo Toffee, donde vemos una vez más a los pingüinos, pero con su hijo Toffee a la derecha. Posteriormente vemos una foto muy parecida, pero Elizabeth tirando de perfil con los pingüinos. ¿Cómo se llama la foto? Lo que no contaban, no contaban con la astucia del director de cine Bill Goodbrook, que publicó esta foto donde estaban desayunando el domingo. Y donde vemos al fondo a la niñita, a la hija de ellos y en primer plano, por supuesto, Christopher. No está muy sonriente William en esta foto, pero definitivamente que están juntos y felices, están juntos y felices. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!